¡Qué bueno que nos siguen acompañando en Conexión Claro! No se muevan de su lugar favorito porque a continuación voy a compartir con ustedes una entrevista con Fonseca. El colombiano prácticamente no necesita presentación ya que todos sabemos que es una de las máximas estrellas del vallenato y el pop latino. El sitio que ahora tiene en la cima de la música en español se lo ha ganado con grandes producciones. Todas ellas de indiscutible calidad y precisamente platicamos con Fonseca sobre su más reciente lanzamiento. Vamos a ver qué fue lo que nos contó. ¿Qué tal amigos de Claro? Me encuentro con un cantante que admiro muchísimo. Fonseca, ¿cómo estás? Hola Gaby, ¿cómo estás? Muy bien. Pues bueno, cuéntame, ¿vienes de ganar ahorita el Latin Grammy al mejor álbum pop vocal tradicional? Y pues con este álbum que se llama Agustín, que lleva el nombre de tu hijo, de tu tercer hijo, ¿cómo te sientes con esto? ¿Qué significa para ti este premio? Pues mucho, significa por muchas razones, obviamente por lo que decías que tiene el nombre de mi hijo. Pero sobre todo porque fue un álbum al que como a todos los álbumes, pero a este álbum le metí muchas horas de trabajo, mucho corazón, mucho sentimiento. Fue un álbum que trabajé con 13 productores distintos, entonces fue literal como un rompecabezas que me tocó ir armando porque era trayendo sesiones de un lado al otro para mezclar, para grabar, fue un álbum de estar mucho tiempo fuera de la casa. Ha traído cosas muy bonitas para mi carrera y por eso y por muchas razones más es un álbum muy importante para mi carrera. Mírame que cuando miras nada me hace falta, cuando estoy tan lejos, yo quiero tus besos, pero llevo adentro este hueco en el pecho, es mi melancolía, que en tus ojos veo, no me eches de menos, que si tú me extrañas. Ben, que también estuvo nominada como Mejor Canción Pop. Sí. Cuéntame un poquito de la historia de esta canción, cómo fue que la hiciste, la idea, todo. Pues habla exactamente de eso, de estar fuera de la casa, de esa melancolía que en los buenos momentos es gratitud y no es tristeza, sino que es una melancolía de sentir agradecimiento por lo que estás haciendo. Pero de ahí nace esa canción, lo más bonito de esa canción es que yo entré al estudio a grabar unas guitarras para otra canción del álbum y empecé ahí como a guitarrear. Y de pronto de esa magia, de la composición que llega, llegó, pero la melodía, la letra, en cuestión de un par de horas había terminado de hacer toda la canción de arriba abajo y por eso esas dos nominaciones que tuvimos con esta canción que fue para Canción del Año y Canción Pop, me emocionaron tanto porque pues es una canción muy personal que sale de un momento pues muy íntimo y que eso tenga digamos esa trascendencia es algo que me emociona y que agradezco. Ay niña ve, voy a cuidarte el corazón, por eso ve, de aquí te temo esta canción. Cuéntame también de la canción Mil y una Noche que está sonando muchísimo pues en toda Latinoamérica, por lo menos a mí me encanta, ¿de qué va un poco la letra de esta canción? Mil y una Noche se habla de algo que yo creo que nos ha pasado a todos alguna vez en la vida y es apostarle a un amor y que finalmente pues no se da. Como que bueno, pues no puedo hacer nada más que hacerme a un lado y por eso. Y olvidar. Sí, y es una canción como un poco como de derrota, pero en buena onda, es como que Mil y una Noches me he soñado contigo y Mil y una Noches para poderte encontrar, pero me falta una noche para poderte olvidar, es una cosa como que igual vas a quedar siempre ahí en mi corazón y vas a tener ese espacio y de eso trata Mil y una Noches. Mil y una Noches voy a soñarme contigo, Mil y una Noches para poderte encontrar. Fuiste el colombiano más nominado en esta edición de los Latin Grammy con cuatro nominaciones, ¿cómo te sientes con esto sabiendo que ya has estado nominado antes? ¿Es la misma emoción que antes? ¿Cómo es ahorita? Yo creo que cada vez es más la emoción. Sí. Claro, porque sentir que sigue tu música siendo respaldada y que sigue siendo con ese apoyo, digamos, de la industria, que es los colegas y la gente con la que constantemente estás compartiendo y sentir ese espaldarazo es muy especial porque, como te decía, ahora es mucho el trabajo que se le mete a un álbum y a cada canción, entonces volver y sentir que te dicen, nos gusta lo que estás haciendo. Lo que ha pasado con la industria latinoamericana a nivel mundial es gigante y es algo de lo que todos nos sentimos muy orgullosos, pero a su vez pues lo hace cada vez más exigente y por eso digo que es cada vez más emocionante. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes, a las nuevas promesas que aspiran a llegar a lo que has hecho tú hoy en día? Pues primero que busquen su sonido, ¿no? Eso es algo que todos llevamos por dentro y a cada uno el alma nos suena y nos vibra de una manera completamente distinta, entonces busquen eso, yo sé que no es fácil, pero busquen ese sonido, déjense influenciar, no le tengan miedo a eso y no le tengan miedo a experimentar. Yo creo que lo más importante en la música es eso, es jugar con la música, divertirse con la música y de ahí, de esa experimentación y de esa diversión seguramente vas a poder encontrar tu sonido que al final del día es lo más importante. Cuéntame, ¿qué vas a hacer para finalizar el año? Para finalizar el año, yo no vivo en Colombia, así que siempre a final de año es regresar a Colombia, regresar a Bogotá, en Navidad en familia y 31 siempre hay algún plan con amigos y en esta oportunidad nos vamos a ir a una zona de Colombia como en la costa y a parrandear y a celebrar el año nuevo. Voy a cuidarte el corazón, por eso ve que aquí te tengo esta canción. Pues bueno, muchísimas felicidades por este nuevo álbum y por favor invita a toda la gente de Claro a que escuchen todas estas canciones de tu álbum Agustín. Bueno Gaby, pues muchas gracias por la invitación, a toda la familia Claro, mandarles un abrazo gigante, invitarlos a que escuchen este nuevo álbum que se llama Agustín. Muchísimas gracias. Gracias. Y no te voy a olvidar. Nunca te voy a olvidar. Y no te voy a olvidar. ¡Suscríbete al canal!